Hola que tal, bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión estamos haciendo un vuelo con el Phantom 3 Advance Que fue el drone que nos quedó, se acuerdan que el pasado, el anterior Standard Que también es el que teníamos Le dimos salida y nos quedamos únicamente con el Phantom 3 Advance En esta ocasión estamos en lo que es el ovulado de Aquiles-Gerdán Que está más o menos como a unos 30 minutos aproximadamente de lo que es la cabecera municipal Pano-Cubera Cruz Les quiero platicar así rápidamente que esta fue la primera ocasión donde yo tuve la oportunidad De volar el drone lo más más lejos posible que había hecho hasta el momento Llegué un poquito más allá de los 2 kilómetros Quiero recordar que eran 2.2 más o menos kilómetros aproximadamente Obviamente esto se alcanzó debido a que cuando tienes un lugar abierto La señal se conserva por más distancia A diferencia de que estás en ciudad, en ciudad hay mucha interferencia Por tanto vienes alcanzando a lo mejor la mitad O si no es que un poquito menos de la mitad de lo que normalmente se especifica De alguna manera DJI siempre dice que dependiendo de la zona Pues es la distancia que te va a alcanzar En fin, vamos a adelantar un poquito el vídeo Estamos viendo ahí la zona de las cañas Se ve muy para lo que son los terrenos Como están seccionados cada uno de ellos Este que ven aquí es el dique El dique de Aquiles-Gerdán Yo me acuerdo que en aquel entonces Cuando estaba un poquito más joven venía a esta zona Bueno, llegué a venir unas 2-3 veces a pescar con los amigos Pescas que a veces eran de día Y a veces eran de noche Nos veníamos desde Pánuco Aquellos tiempos donde se podía Porque desafortunadamente Como están las cosas en este momento Es muy muy difícil hacer lo que hacíamos antes Desafortunadamente así es Y pues las cosas como son No sé todavía si los siguientes vídeos que vaya a publicar Sean comentados o sean con audio No sé qué les parezca mejor Los comento porque me gusta platicarles un poquito de mi experiencia O la experiencia que tuve en el momento Y me gusta ponerles audio Porque la verdad sí, sí toman un tono muy distinto Muy padre cuando les pones música de fondo En fin Me gustó bastante lo que es Volar sobre esta zona Está muy muy padre cuando la ves a detenimiento Los dejo con lo que es el regreso a casa del tron Que estábamos, si recuerdan, como a 2.2 más o menos kilómetros Lo más lejos que lo he llevado hasta el momento Y yo creo que es lo máximo que lo voy a llevar No me arriesgaría a llevarlo un poquito más lejos Por lo mismo de la distancia que tarda en regresar Perdón, la distancia que tarda El tiempo que tarda en regresar Por la batería, etcétera Pues bueno, los dejo entonces con el regreso a casa Y gracias por ver Si les gustó el video, por favor denle un like Y suscríbanse a mi canal Hasta pronto, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!